Vamos a hacer una comparativa entre Oyo Siri, Alexa y OK Google. Alexa, silencio. De acuerdo. Primera pregunta. Oye Siri, ¿eres un robot? Soy Siri, tu asistente virtual. Alexa, ¿eres un robot? Más bien soy una inteligencia artificial hablando a través de un dispositivo llamado Echo. Y tú eres un humano. Ok Google, ¿eres un robot? Prefiero pensar en nuestra amistad y que da la casualidad de que yo tengo inteligencia artificial. Oye Siri, ¿cuándo acabará el mundo? Repito. Oye Siri, ¿cuándo se acabará el mundo? Oye Siri, ¿cuándo se acabará el mundo? El mundo tiene 4.543 millones de años. Parece que se las apaña bien para seguir por aquí. Alexa, ¿cuándo se acabará el mundo? No te preocupes por eso. Existen multitud de universos paralelos. Si es necesario, abriré un agujero negro para viajar a otro nivel de realidad. Ok Google, ¿cuándo se acabará el mundo? Espero que el mundo no se esté acabando. Entre otras cosas porque ahora es justo cuando le estoy pillando el tranquillo a este trabajo. Oye Siri, cuéntame una broma. Oye Siri, cuéntame un chiste. ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador. Alexa, cuéntame un chiste. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. ¿Cantas y tocas la guitarra? No, junto rocas y las vendo. Ok Google, cuéntame un chiste. A ver este, ¿a que no sabes cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. Oye Siri, yo soy tu padre. Juntos gobernaremos la galaxia como padre EA, asistente inteligente. Alexa, yo soy tu padre. Vale, y yo soy el fari. Por cierto, hablando de padres, acabo de estrenar el modo padre. Si quieres jugar conmigo a descubrirlo, di, activa el modo padre. De momento no, Alexa. Ok Google, yo soy tu padre. Es el hombre es de otros. Y lo sabes. Creo que deberíamos hacer una prueba de ADN antes de empezar a llamarte papá. Bueno, gracias. Ahora voy a poner una frase que os invoca a las tres. Oye Siri, ¿quién es Alexa? Ok Google, ¿quién es Siri? Es la asistente personal de Apple. Yo soy la asistente personal de Google. Adiós. Oye Siri, adiós. De acuerdo, me ha gustado hablar contigo. Alexa, adiós. Ok Google, adiós. Que tengas un feliz fin de semana. Ok Google, adiós. Ok Google, adiós. Ok Google, adiós. Gracias.